¿Qué es el Partido Socialista Paraná? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta experiencia que van a realizar el próximo sábado ya la habían hecho el año pasado también. ¿Cuáles fueron las repercusiones en ese momento? Sí, bueno, esto es una experiencia que, como vos bien decías, nació en el Partido Socialista. En el mes de abril del año pasado fue la primera edición de la canasta. En realidad, cuando, bueno, toda la gente se acordará cuando empezó, hubo ese rebrote inflacionario en marzo-abril, donde se disparó un poco la inflación. En medio de todos los que somos asalariados, básicamente, y en general la población, empezó a tener más problemas para llegar a fin de mes, o para seguir consumiendo lo que venía consumiendo. Primero arrancamos como una compra comunitaria entre un grupo de amigos, en el marco del Partido Socialista. Después, como vimos que había una gran aceptación y que podíamos sumar a más cantidad de gente, lo trabajamos en las primeras ediciones a través del partido. O sea, el Partido Socialista brindó un poco su estructura, su laburo, para poder hacer esta compra solidaria. Nos pusimos de acuerdo, conformamos una canasta que nos pareció a todos, una compra donde tuviéramos todos de acuerdo más o menos los productos que consumíamos. Hicimos las primeras ediciones. En la primera, sí, haciendo una apertura desde el partido, tuvimos 70 personas interesadas en participar en esto. Al segundo mes, repetimos la experiencia, un poco manteniendo el contacto con todos los compradores, a ver qué le pondrían, qué le sacarían, y se fue con el boca a boca, digamos. Fue creciendo la propuesta y ya éramos 230. Al mes siguiente éramos casi 300 personas, 270. Entonces, tomamos la decisión de conformar una cooperativa. Nos pusimos en contacto con el agente de cooperativismo de la provincia. Hicimos el curso de capacitación, o sea, todo el proceso formal para conformar la cooperativa. Y el día primero de octubre, hicimos la asamblea fundacional de la cooperativa, que le pusimos cooperativa de consumo solidario del pueblo. En este momento estamos, y a partir de ahí seguimos con la propuesta esta, de la canasta de precios justos y solidarios, a través de la cooperativa. Esta es la segunda edición, Lucas, que estamos haciendo de este año. De este año. Porque en el verano hicimos un receso, digamos, porque es todo a pulmón y entre la gente que conformamos la cooperativa. Y la verdad que hemos crecido mucho. Tenemos más de 300 personas que están participando de este proceso de compra. Somos cada vez más. Les daremos después, la semana que vienen los números, pero vamos a hacer varios más en esta compra. Y bueno, una propuesta que sigue creciendo. Una necesidad instalada. Se está comprando productos de primeras marcas. Cualquiera puede ver, no sé si han podido difundir a través de los medios qué es lo que contiene la canasta. Son tres canastas. Una de productos frescos, una de productos de almacén y otra de lo que es frutas y verduras. Y tenemos un 40% de ahorro frente a las cadenas de supermercado de la ciudad. Y por eso también es el incremento de la gente que quiere acceder a estas canastas. Sin duda hay una necesidad de poder comprar un poco más económico acá en Paraná. Sí, como decía Mario, el ahorro es de un 40% en relación a los hipermercados. Es más, nosotros, por ser transparente, hacemos una compra efectivamente en el hiper y publicamos el ticket para demostrar que el ahorro es importante. Y como decía también Mario, la composición de la canasta es de 28 productos que está compuesto por frutas, verduras, productos frescos, milanesas, quesos, productos de almacén. Las bolsas también que distribuimos la mercadería son bolsas ecológicas porque también consideramos que tiene que haber un compromiso con el medio ambiente. La verdad que es una iniciativa que se ha generado desde el Partido Socialista. Hoy lo sigue implementando la cooperativa, pero que ha tenido muy buena repercusión. Hay una interacción muy linda entre los productores locales, comercios locales y el consumidor final. ¿Y cuáles son los costos de las canastas? Hoy la canasta principal de 28 productos que está publicada y está difundida es de 700 pesos. Y después hay una canasta alternativa de productos de limpieza que es de 300 pesos. Esos son los costos de cada una. Y mucha gente se preguntará por qué ustedes lo pueden conseguir más económicos a estos productos. ¿Cuál es la respuesta para eso? La respuesta es que armamos comunidades de consumidores y hacemos compras colectivas, compras al por mayor, por ahí llamarla, y eso nos permite bajar los costos. Prácticamente el concepto es ese, organizarnos entre los consumidores y hacer una compra colectiva, una compra al por mayor, por ahí llamarla. Y le sirve también al productor que a veces está estoqueado con algún producto y le sirve de vender determinada cantidad. ¿Y cómo es la modalidad para comprar o reservar estas canastas? ¿Tienen que llamar por teléfono previamente para poder no quedarse sin esta canasta a bajo costo? Sí, sí, la compra se hace previamente por eso, porque no podemos tener... Bueno, la última nos pasó, mucha gente iba a comprar al lugar y no funciona así, o sea, que hay que hacer una reserva. La reserva es el método más simple que tenemos hoy por hoy, estamos pensando en algunas cosas que las vamos a poder ofrecer en la próxima edición, pero hoy es, hay que mandar un WhatsApp a un celular que es 156-11-55-34, 156-1-1-55-34. Mandan un WhatsApp a ese número, dejan sus datos y hacen la reserva de la canasta. El día sábado que se va a hacer la entrega en Bicoer, en esta oportunidad, pasan entre las 10 de la mañana y las 13 horas, entre las 10 y 13 horas, a retirar la canasta y ahí la pagan. Ese es el mecanismo con el que lo estamos implementando. También hay otra forma de hacer la reserva que mediante Facebook, es Partido Socialista de Paraná, ahí está publicada la composición de la canasta y también se puede mandar un mensaje privado ahí, con los datos básicos y se hace la reserva. Ahí también figura un mail, para que prefiera hacerlo de esa manera, pero cualquiera de esas vías son los caminos para hacer la reserva y se paga en el momento. Otra cosa que queremos aprovechar a decir, ya que nos viene esta oportunidad, el día viernes por la tarde, a partir de las 15 horas, en Bicoer estamos armando las canastas, porque también bajar el costo significa que toda la mano de obra la ponemos en forma voluntaria. Y estamos invitando, ya se ha sumado mucha gente, a los que participan de este proceso, que se acerquen a ayudarnos a armar las canastas, compartir y poder participar más activamente de la vida de la cooperativa. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para hacer la reserva? Porque me imagino que ustedes también necesitarán saber cuánta gente va a comprar y adquirir las canastas. En estos días está muy dinámico el tema de reserva, así que entiendo que hasta el viernes se pueden llegar a hacer, el viernes al mediodía, poder hacer la reserva de las canastas. Si es que quedan, porque nosotros publicamos, cuando se termina ponemos, se agotó el stock, y sea para que la gente sepa, en la edición pasada se agotó dos días antes, bueno ahora hicimos, tenemos armado un poquito con los proveedores para poder estirarnos un poquito más y tal vez hasta el viernes pueda llegar a haber canastas. Pero no es seguro, o sea, cuando vean publicado, se agotó el stock, se termina. Claro, ya está. Y bueno, para otras ediciones, ¿se está pensando para este año también, en los próximos meses? ¿Tienen alguna fecha ya determinada? Sí, nosotros nos pusimos para este año generar una edición por mes, en la primera quincena de cada mes. Así que, bueno, la primera fue ahora en abril, ya vamos, el próximo sábado se va a cumplir la de mayo, y así seguir hasta en el transcurso del año. Así que, lo que es importante recalcar y que solicitamos también es que a todas aquellas personas que se quieran acercar y dar una mano, es bienvenido. Esto de Precio Justo y Solidario, también queremos trabajar la solidaridad entre nosotros y entre la comunidad. Cuando más somos los que estamos colaborando y siendo solidarios, mayor llegada y mayor beneficio hay en la comunidad toda. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho, esperemos que sean un éxito, como viene siendo este tipo de ventas de canastas justas y solidarias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de difundirlo. Nosotros ahora vamos a...